En la siguiente serie de los españoles, me enseñaré a tu viadro de tus necesidades. Luis, ¿tú tienes mi teléfono? Luis, ¿tú tienes mi teléfono? No, no tengo tu teléfono, no, no tengo tu teléfono. Yo tengo mi pasaporte. Tengo. ¿Tú tienes tu pasaporte? Tienes. Yo tengo mi pasaporte, tienes tu pasaporte. Tú tienes una cartera gris muy elegante. Elegante. Es de Londres. Tu tienes... Ella tiene mi maleta y yo tengo mi boleto. Tiene. Tengo. Una mamá muy kufor, ella mamá muy listoc. ¿No tienes el boleto? ¿Ni más listoc? Sí, el boleto está aquí. Ah, no, listo que tú. Ella tiene una maleta. Una mamá kufor. ¿Tienes mi boleto? Tienes. Ah, dámme tam aj ti. Tú tienes mi cartera. Yo no necesito una maleta. Ya no necesito una maleta. No necesito una maleta. Sí, tengo. El boleto. ¿Tú tienes mi cartera? ¿Más moyo peñaženco? ¿Alebo cabelco? ¿Usted tiene el pasaporte? ¿Máte pas? Tiene. ¿Tú tienes una maleta? ¿Tú tienes una maleta? La maleta. La maleta. Pufor. ¿Más listoc? ¿Tú tienes el boleto? 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 ¿Tú tienes el boleto?